¡Se viene! ¡Se viene! ¡La 21! ¡Se viene! ¡Ay, qué bueno está mi ritmo! ¡Mi ritmo de Merebe! ¡Con sabor a Mozambique! ¡MamCOMCHA y CARABINETA! ¡Ay, qué bueno está mi ritmo! ¡Para que lo golpe usted! ¡Mociendo bien la cintura! ¡Y gózalo como es! ¡Pabra palma! ¡Siga! ¡Vama! ¡Siga! ¡Tama! Y yo vengo a Córdoba Todo el mundo con la mano arriba Cuando venga el coro Sabroso Ay que bueno Pa' que lo baile Pa' que lo hace usted Con mi ritmo Del merepe Me suena rico Y el coro dice El coro canta Pa' la palma a Córdoba Lo 21 Esa Y yo vengo Arre copo arre arre Sudor, 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 sudor Y yo vengo barito Me enamoro por los ojos y tu Por los oídos Y tu Pablo Salido Llévatelo A mover la septora 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 Panita Y el mambo Vengo la semana Suquilla Ella es como un torpedino Esa manda es una estrella Cuando ella se mueve Todo el mundo grita Baila con la cintura, territmo y de cualquier modo Me gustan las mujeres, caramba Que te canta en todo Me gustan las mujeres, caramba Que ni de cualquier modo Con bandada 21 ¡Sin! Vamos a luchar Sanitas Poquetísimas Vamos a ver Vamos a ver la cintura como la cereya Vamos a ver la cintura lo que está bailando Vamos a ver 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 La cintura como la cereya Vamos a ver la cintura lo que está bailando Vamos a ver La colita Vamos a ver La cintura Vamos a ver Las caderas Vamos a ver ¡Hu! ¡Hu! Cuando ella se mueve Todo el mundo grita Mira que hermosura Mira que hermosura Siento la de avispa Cuando ella se mueve Todo el mundo grita Mira que hermosura Siento la de avispa ¡Vamos, vamos! Pa' que baile, pa' que goce Con este ritmo Pa' que baile, pa' que goce Pa' que tú lo beses Con Pa' que baile, pa' que goce Pa' que baile, 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 pa' que baile Muchacho, sabroso Sabroso, hey, hey Sabroso, hey, hey Sabroso, hey, hey Vamos para la gente de Música con Todo Lo cantamos A ver si se acuerdan Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Esta mañana Esta mañana lejos de mí Es que ya no basta Solo a mar de día Muere mi alegría Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que ir Por acá Que tal vez te quedarás Bésame y déjame soñar Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Y quiero ver una mano enamorada en alto Como las niñas ahí No, 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 no No, no, no Es que ya no basta Suquilla en el show Y muere mi alegría Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Por otro lado Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti, mi amor Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Y que no tendrás que irte Y que no tendrás que irte Hasta mañana Y que no tendrás que irte 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 Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra aún me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Bueno, ¿y dónde están las enamoradas esta noche? Apretando por ahí abajo ¡Eva! ¡Vamos muchachos! Si te fallaste La culpa es de los dos Tú por querer cerrarme Yo al comenzar la discusión enamorarse y nos gritarmos cosas Peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda? Su guía El show Necesito tu amor Porque el de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra Con los pies en la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Por qué deseo? ¿Quién acepta el error? El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu fuevanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Bueno, ahí estamos, chicos Recordamos estas dos canciones ¡Cumbia! 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 Yo podré verte otra vez mujer Si te veo pasar Yo me muero de amor Ya no sé qué hacer Para conquistar tu corazón Será tus ojitos Será, será Mira, será tu boquita Será, será Que cuando me miras Yo me vuelvo loco de amor Será tu cintura Será, será Será tu sonrisa Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco, muy loco de amor ¡Cumbia! ¡Un labio chulo! ¡Muchachos, repítelo! ¡Un labio chulo! ¡Córdoba! ¡Hagamos fuerte las palmas a todo el mundo! ¡Para que escuchen! ¡Desde el cielo! ¡Sabor, compadre! ¡Sole! Desde que te conocí No te apoyo de pensar ¿Cuánto yo podré verte otra vez mujer? Si te veo pasar Yo me muero de amor Suquilla Suquilla En el show Ya no sé qué hacer Para conquistar tu corazón Será tu soquillo Será, será Mira, será tu boquita Será, será Que cuando me miras Yo me vuelvo loco de amor Ya será tu sonrisa También será También será tu cintura Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco de amor Cuando te meneas Cuando tú me gozas A mí, a mí Se me parte la cabeza Será, será Será tus ojitos Será, será Y será tu boquita Será, será Que cuando me miras Yo me vuelvo loco de amor ¿Será tu cintura Será, será O será tu sonrisa Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco de amor Mamacita Tenía mucho, sí Amor Sube, sube, sube Ok Esta es una noche muy especial Para Coco Coco Sácalo que es tuyo Sácalo, sácalo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Equivocado, está sanando un corazón Equivocado, equivocado mi amor Equivocado 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 Arrepiéntete Gozando Ahí Yo sé que tú no eres feliz Y tus días son muy tristes y amargados Cometíte el grave error de tu vida Estás amando un corazón equivocado Cometí un error, te pedí perdón Y no me perdonaste, sé cuál es tu intención Por despecho hoy te entregas a otro amor Sabiendo que a quién quieres Es eso yo Estás amando un corazón Equivocado, equivocado mi amor Equivocado Estás amando un corazón Equivocado 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 Vamos Que te aseguro Que tienes a mí de nuevo Que te aseguro Que tienes a mí de nuevo Presidente el amor Más Eje senser Que no eresない Como siempre Que tienes a mí de nuevo Pero enfrenta la mirada Taba un corazón Pe irresponsible Eje senser La mirada Justo Te aseguro Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Tú eres tu luz que alumbra mi ser Por eso la luna yo te daré Tú eres el alma que mira mis ojos Y complaceré todos tus antojos Si vienes conmigo mi reina serás Y hasta mi castillo yo te voy a entregar Cuando yo te miro te veo tan bella Y te regalaré, mami linda, las estrellas Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor a ti te complaceré Tú eres la luna te daré, te regalo mi alma te daré Mis sueños de colores te daré Y el sol y las estrellas te daré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas, lo que me pidas te daré Te daré, lo que me pidas te daré Ok, dame mambo, dame mambo, dame mambo ¿Y cómo venimos? ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Lanquillito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lanquillito! ¡Susquilla! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Vamos a ver ¿Quién se queda con ellas? Vamos a ver Me han dicho que ustedes dos, acá, ya vienen arrasando Lo que me pidas Y les traigo un pancino Hay que mover un poquito la colita ahí Eso, 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 eso... ¡Ey, ey, ey! Eh, eh, ey! ¡Ey, ey! ¡Sube, sube! ¡Ah, ya! No, ahora viene el suzo, con el paso más pegado. El paso de los melones. Y hoy me pira, hoy me pira, hoy me pira, hoy me pira. Y cuando yo diga... ¡Te daré! ¡Venga! ¡Hey, hey, 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 hey! No, ¿sú? ¿Cuál es ese de los melones? Sí. Están podridos esos melones. No. Esa bisagra, como un seco todavía. Ya la vamos a abrandar. Lo que me espina, lo que me espina, lo que me espina. Ahora viene Lucho. A ver, 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 a ver. Salta, salta, dale. Piénsenlo, Pablito. Y al final, piensen a ellos. Sabio. Coquito. Bueno, ahí estamos, chicos. Vamos a saludar para las traidoras. Empezamos a mover las bombis ahora. ¡Ahora! ¡Mami! Tienes que mover las bombis y aplicar el remeneo. Nancy le gustan compinos. Yo soy tan bien compinos. Os oyen lo bailan compinos. Migo tan bien compino. Remeneo, remeneo, remeneo. Doña la pompi, mujeres Me Dañala Pompi, Me Dañala Pompi Me Dañala Pompi, Me Dañala Pompi Bueno, ustedes ya saben qué hacer, vamos a ver si aprendieron la lección, muchachos. Las mujeres que riten, las mujeres que riten, las mujeres que riten, las mujeres que riten, ¿cómo gritas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y yo quiero estar abrazadito junto contigo. Yo quiero estar abrazadito, está haciendo frío Yo quiero estar abrazadito, junto a contigo Yo quiero estar abrazadito Llegó la nena, llegó el bombón Y el chocolate en su sabor Llegó la nena, llegó el bombón Y el chocolate en su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Y el chocolate en su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Muévete y bate, bate, es un sabor Llegó la nena, llegó el bombón Y el chocolate en su sabor Llegó la nena, llegó el bombón Y el chocolate en su sabor Y sigue, el sandía Bombón de chocolate, bombón Que la quiero yo Bombón de chocolate, bombón Bombón de chocolate, bombón Llegó mi nena, llegó el bombón De chocolate morena en su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Caderas que me arrebatan en su sabor Bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate Bate que bate del chocolate Bate que bate del chocolate Cañita Sabor Y esto está encendida Vamos a encendida Gracias